Te aseguro que nunca has probado una comida tan rica como esta. Hoy vamos a preparar unas espinacas con crema. Así como si fueran unas rajas con crema, pero vamos a hacerlas con espinacas. Y vas a ver qué rico te va a quedar y podrás hacerte tacos, tostadas, burritos, lo que se te antoje. O consumirlo así directamente, es muy rico. Podemos utilizar un poco de queso crema, un poco de granos de elote, espinacas por supuesto, y ajo y cebolla. Primero el ajo lo vamos a picar muy bien, trata de que sea un diente de ajo algo grandecito. Pícalo finamente para que cuando lo cocinemos prácticamente se deshaga. Ahora lo que vamos a hacer es cortar media cebolla blanca en julianas. Si no te gusta mucho la juliana, trata de cortarla también finito para que también se cocine y se trate de deshacer casi todo en la cocción. Si no, córtalo en julianas y créeme que son perfectas para esta receta. Ahora vamos a utilizar un manojo grande de espinacas. Aquí yo tengo aproximadamente unos dos manojos de esos que encontramos en el supermercado y simplemente lo lavé y lo desinfecté muy bien. Después lo voy a cortar en tiras y lo vamos a reservar para más adelante. Ahora en un sartén vamos a agregar aceite de oliva, vamos a esperar que se caliente y vamos a agregar aquí la cebolla y el ajo, también los granos de elote y dejar que esto comience a cocinarse, que se sofría, que la cebolla se caramelice, que los granos de elote también agarren un colcito más dorado y están perfectos. Cuando ya haya pasado un tiempo que lo estemos moviendo constantemente y ya esté de esta forma, ahora sí es momento de agregarle el queso crema. Yo aquí tengo simplemente 50 gramos de queso crema, no tienes que agregarle mucho. También un chorrito de leche evaporada y unas 3 o 4 cucharadas de crema. La crema puede ser crema ácida o media crema, ahora sí es la crema que utilices para cocinar. Y ahora simplemente hay que mezclarlo muy bien y disolver todo el queso que se incorpora en los ingredientes y desde ahorita vas a ver cómo va a empezar a oler riquísimo. Prácticamente huele como si fueran rajas con crema, pero pues en lugar de agregarle el chile poblano estamos agregando espinacas. Entonces el procedimiento creme que va a ser muy rico. Después de que ya esté comenzando a dar un hervor, ahora sí es momento de agregarle las espinacas. Estas las vamos a agregar al final. Si las agregas desde un principio prácticamente pues se van a hacer nada, se van a deshacer. Entonces simplemente al final un minutito y medio estará listo. Simplemente rectificamos el sabor con un poquito más de pimienta negra y sal. Y si ya están perfectas, a disfrutarlas. Como te dije esto va a ser rápido, rico y una comida muy diferente. Si nunca has probado esta receta te invito a que la hagas para que veas que rica te va a quedar. Y si quieres más como esta, déjame en los comentarios unos emojis de verduras para saber que sí llegaste hasta el final. Y como siempre mil gracias a todos ustedes. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. Si te gustaría que te preparara más recetas como esta, no te olvides en calificar también la receta del 1 al 10 para saber que tanto te gustó. Y si eres de esas personas que no les gustan las espinacas, prepáralo de esta forma y vas a ver cómo te va a encantar el resultado. Gracias por ver el video.